En este Día del Niño, quiero recordar a mis hijos, este tema musical, cuando esperaba a María, lo escuchaba frecuentemente. Si tu sueño hay para ser el amor, todo puede ser, como solo hay que creer, todo lo que debo hacerse el amor. Todo lo que haré, será mejor que lo que hice ayer, por eso mi destino buscaré, andando mis caminos sin tener. Y luego nació Félix, mi hijo querido. Y este tema para él. Pintaré un acuírim de energía, por dejar el mundo lleno de alegría. Si está feo dividido, no ha quedado un colorito, lo que vale en esta vida es ser feliz. Y fueron creciendo, y no se marcharon. Solo es su deseo de realizar su propio bondo, el echar alas para crecer en la vida y ser útiles ante la vida misma y la sociedad. Hay que aceptarlos con esa condición, hay que crearlos con esa idea, hay que asumir esa realidad. Ya no eres su centro, ya no diriges, aceptas, no mandas, acompañas, no proyectas, respetas, ya necesitan otro amor, otro nido y otras perspectivas. Ya les crecieron las alas y quieren volar, ya les crecieron las raíces y maduraron por dentro. Ya buscaron o buscarán un amor que les respete, que quieran compartir sus temores, sus angustias, las faltas, las bajas, en el camino que les enduce el recorrido. Y los ayude en el fin que quieran conseguir. Ya no les caben las raíces en tu maceta, ni le basta tu abono para nutrirse, ni tu agua para saciarse, ni tu protección para vivir. Quieren crecer en otra dimensión, desarrollar su personalidad, enfrentar el viento de la vida a la sombra del amor, el rendimiento de sus facultades. Tienen un camino y quieren explorarlo, lo importante es que sepan desandarlo, tienen alas y las abren. Lo importante es el corazón sensible, la libertad asumida y la pasión a flor de piel. Que la rienda sea con responsabilidad y la formación llena de luz. Para mis queridos locos bajitos, feliz día del niño, en ese niño que todos llevamos en el corazón. Todo el mundo está feliz, muy feliz. Y no deja de bailar, de bailar. Todo el mundo pide luz, todo el mundo pide luz. No me dejo de tocar, otra, otra. Todo el mundo está feliz, muy feliz. Y no deja de bailar, de bailar. Todo el mundo pide luz, todo el mundo pide luz. No me dejo de cantar, haciendo palmas y dando un grito. La mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas y dando un grito. La mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así. Arriba, arriba, balaciándonos así. Yo quiero ver. Chintarele. Muñeco, muñeco, shiki, shiki, muévete. Yo quiero, quiero, quiero ver. La mano así. Arriba, arriba, balaciándonos así. Voz, flor de lis argentina, dedicado a mis hijos María y Félix. No, 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 no Gracias.